El ZOEA sigue en tratativas para conseguir que todas las empresas paguen el aumento que ya algunas acordaron. Pero los muchachos preguntan, ¿qué es lo que se acordó? Bueno, primero nosotros vamos a hablar de ajuste salarial porque es realmente el desfasaje que hay de lo que es octubre, septiembre y octubre. Bueno, en este caso lo que se logró fue un 6% para el mes de septiembre y un 6% para el mes de octubre sobre la base de agosto que era un 25%. Allí esto da un valor muy cercano al 40% anual. Así que por lo tanto lo que queremos aclarar es que estas empresas que ya arreglaron por esta cifra es un 6% que queda clarito en septiembre y un 6% en octubre. ¿Es acumulativo? Es acumulativo, por eso es que se rosa en este caso el 40%, estábamos en el 40%. Quedaron algunas empresas sin arreglar, que quiero aclarar, que uno en Molino, Río de la Plata, Bunge, T6, Cargill y Dreyfus. Son las empresas que aún no han arreglado y que quedaron de llevar una propuesta para el día martes 27, que quedó ya fijada la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Intermedio, estamos nosotros en cuarto, sabemos, digamos, conciliación obligatoria, y allí las empresas están tratando de estirar un poco esta negociación, aquellas que todavía no acordaron. Las que acordaron ya en el día de hoy se pasó por mesa de entrada para que se pueda empezar a ejecutar el pago de este incremento salarial. Bueno, muy bien. Las que acordaron son, recordemos... Es todo lo que nosotros decimos, Vicentín, Oleaginosa, San Lorenzo, Renova y Costco, Costco Timbue, Costco Puerto General San Martín. Bueno, eso hace que el grupo de personas que ya están beneficiadas, trabajadores, superan tranquilamente el 50%. Así que más de la mitad de los compañeros ya van a estar cobrando a fin de esta semana este ajuste de este porcentaje, ¿no? El 6% de septiembre más el 6% de octubre. Ahora, las otras empresas seguramente lo van a hacer retroactivo, pero por el momento no tenemos, digamos, el porcentaje o las formas en que lo van a hacer. Sí, nosotros entendemos que tiene que ser toda la cifra, tienen que terminar con los mismos valores porque entendemos de que todos los aceiteros hasta el día de hoy, el grupo de empresas ha pagado y se han llegado, digamos, a pagar exactamente en lo que se paga en una planta, se pagan en todas. Esperamos el resultado de la audiencia del 27, entonces. Bueno, sí, yo creo que intermedio va a haber, sin ninguna duda, alguna reunión privada y, bueno, para acercar posiciones. Sé que no van a querer algunas empresas, que están buscando un poco por allí, como nosotros decimos, estirar esta situación, llevar exactamente como lo van a pagar los otros, pero sí lo van a seguramente buscar otra modalidad, pero que termine con las mismas cifras. Muchas gracias. Gracias.